Quería cerrar esta clase de arte cristiano, paleocristiano y bizantino. Hemos dicho que si no nos podemos ir a la Roma antigua, a los suburbios de Roma a ver catacumbas o a ver basílicas, si no nos podemos ir a Bizancio, a Constantinopla a ver a Santa Sofía, podemos ver iglesias neo-bizantinas en Buenos Aires, podemos ver películas. Hollywood hizo muchas superproducciones inspiradas en el cristianismo primitivo y en ámbitos bizantinos, porque los productores de Hollywood, cuando llega el color, vieron que el arte cristiano y bizantino les daba mucho material para alimentar las escenografías. Esto ya lo hemos visto en Mesopotamia y en Egipto, que también hubo muchas superproducciones inspiradas en la pintura egipcia, pero con el arte cristiano primitivo y el arte bizantino también pasó, que se hicieron muchas superproducciones. Y para terminar, hay mucha bibliografía. Ustedes están en una etapa que tienen muchas materias, muchas asignaturas, pero hay muchos textos apasionantes. Hay un personaje de la historia de Julián de la Apóstata. ¿Quién fue Julián de la Apóstata? Un emperador que gobernó apenas 18 meses. Porque ¿qué quiso hacer? Julián de la Apóstata era un filósofo. Que como todos los herederos del emperador mueren, que lo ponen a él de emperador. ¿Qué quiso hacer? Volver al antiguo paganismo, después de Constantino. Ya el imperio romano era cristiano. Y lo que quería volver a la antigüedad clásica. Y así le fue. Son personajes interesantes de ver. Que nos muestran una época. Sí, fue asesinado. Y después, bueno, cristianismo tiene luces que iluminaron Occidente. Tiene sombras. Yo me acuerdo cuando salió este libro que se llama Historia Criminal del Cristianismo. Yo que me siento católico. Bueno, me lo puse a leer para ver qué decía. Entonces, la iglesia, si bien es una institución para muchos divina, está hecha por hombres. De manera tal que los hombres son los que hacen la historia y los que hacen la historia del arte. Bueno, acá vamos a cerrar. Y próxima clase, Edad Media.